Ahora nos vamos para la localidad de Suba, allí en el CAI La Gaitana, y es que varias personas se reunieron para manifestar, al parecer por la muerte de un hombre ayer en Confusos Hechos. Dicen ellos, los familiares, que la policía le disparó a una persona que no tenía nada que ver en un aparente fleteo. Pero sin embargo las autoridades dicen que esta persona al parecer tenía anotaciones y que iba a cometer un atraco. Allí estuvieron manifestándose, hubo disturbios, las personas estuvieron protestando hasta altas horas de la noche y la policía del ESMAD tuvo que intervenir. Desde las 7 de la noche varios jóvenes bloquearon la calle y protestaron al frente del CAI La Gaitana de la localidad de Suba. La protesta se dio por la muerte de un hombre en Confusos Hechos con la policía en la noche de ayer. Por varias horas la policía del ESMAD y los manifestantes se enfrentaron por las calles del barrio La Gaitana generando desorden. En horas de la noche se presenta una aglomeración de personas en el sector de La Gaitana en donde agredieron a los uniformados de la policía lanzando objetos contundentes contra la humanidad de los uniformados y contra las instalaciones del CAI. Estábamos tranquilos y como a eso de las 8 empezaron a tirar bombas y todo en frente de las casas de las personas y a golpear a los muchachos. Hubo un muchacho que se desmayó y fuimos a ayudarlo y los policías tiraron a pegarnos, pegarle patadas al muchacho tirado en el piso y desmayado sin razón alguna. Los protestantes lanzaron piedras a los hombres de la fuerza disponible. Además los contenedores de basura fueron vandalizados y quemados por los manifestantes. Básicamente la policía hace una intervención para contener a estas personas, evitar que se presentaran daños mayores en el sector para garantizar también la movilidad. Después de las 12 de la noche se terminan las acciones violentas de estas personas. El balance general se tiene un joven menor de edad al cual se le restituyen sus derechos entregándole a través de las autoridades competentes a su señora madre y se ha realizado un comparendo a una persona que estaba afectando el orden público en ese sector. La policía metropolitana de Bogotá estuvo durante toda la noche vigilando la zona con apoyo aéreo y hombres en tierra. La policía hizo uso de los drones, utilizamos el seguimiento con las cámaras de video que se tienen en el sector y se garantizó el establecimiento del orden después de más de cuatro horas. Las autoridades aseguraron que la calma volvió al sector sobre las 12 de la madrugada. Las autoridades aseguraron que la calma volvió y rápida conform era tu error. Muchas gracias. Gracias.